Vengo de una tierra original De una nación invisible De una tribu suspendida en el espacio De un mundo paralelo Vengo Vengo El mundo que existe En los altos cielos Y te invito a ascender A ascender a mi mundo Vengo 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 de la fuente original, del mundo primewal, el padre y madre de toda la existencia, la cuna de todo nacimiento. La esencia absoluta de la vida y te invito a ascender, te invito a ascender. Soy el primero y el último, soy yo, soy nadie y soy todo, soy guerrero y sacerdote, soy Dios y anti-Dios, no importa lo que sea o no sea, no importa lo que creas, no importa lo que sea o no sea, hoy te invito a despertar, a despertar. Vengo de una tierra madre, de una nación original, de una tribu invisible, de un mundo paralelo, suspendido en el espacio. Yo! 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 Gracias.